Y tras tus pasos Sin saber lo que me esperaba No pude resistirme A tu voz que me llamaba Cuando anduve por valle de sombras Tu luz las disipaba Cuando mis pies no soportaban En tus brazos me cargabas Hoy puedo entender Todo lo que viví Tú tenías un plan de principio a fin Con martillo y sin ser Trabajaste en mí Para hacerme Jesús Semejante a ti Semejante a ti Semejante a ti Muchas pruebas pasé Pero tú conmigo estabas Aunque nadie te vio Tu presencia me acompañaba Peleaste por mí Agapa y espada Cuando caí Me sujetaba Cuando mis pies no soportaban En tus brazos En tus brazos me llevas En tus brazos me llevas Semejante a ti Semejante a ti Semejante a ti Atúra en amor Atúra en amor Semejante a ti Semejante a ti Te adoramos Señor Hoy puedo entender todo lo que viví Yo tenías un plan de principio a fin Con martillo y sin ser trabajaste en mí Para hacerme Jesús Que me canta a ti